Pues termino de editar el vídeo y nos vamos para arriba para descansar un rato que es que madre mía que días llevo chicos es que no paro no no paro yo quiero es que lo peor es que se quien es hola Siren Head hola todo el mundo soy Siren Head ay que agonía y hoy he venido a visitaros con mi novia la más guapa Siren Head vale anda pon el reto de like rápido el reto de likes es que like y suscripción para más diversión y comentar la palabra Siren Head en los comentarios pues chicos ya lo habéis escuchado likes de edición para más diversión y comentar la palabra Siren Head en los comentarios vale pero que hacéis aquí exactamente que queréis hacer hola te presento a mi novia se llama Siren Head hola soy Siren Head me voy para arriba dame un segundo si es que de verdad chicos yo no sé por qué me pasan estas cosas yo es que si solo soy un chico normal yo soy un chico normal a ver puedo ir por aquí oh madre mía lo que acabo de hacer venga que queréis a ver que hola a todos soy Siren Head y esta es mi novia Siren Head hola soy Siren Head y este es mi novio Siren Head hola es que a mi ex Nazuki se yo también esto es un bucle a ver Siren Head puede venir un momento que solo quiero hablar contigo vale perfecto no puedo andar muy rápido duele Siren Head chica tu fuera ya pero ella es mi novia claro tenemos que ir juntos somos una relación muy así vale muy así tóxica si vale perfecto entonces sabes lo de Nacho eh sabes lo de mi amigo el que de Nacho que estás hablando está mintiendo cariño es un falso quiere destruir nuestra relación yo no quiero destruir absolutamente nada pero bueno bueno yo os dejo no quiero enterarme por si acaso amor yo te echo de menos ya ay pero que te pasa cuéntame que te pasa que te pasa esta pero que 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 cuéntame son lágrimas de dolor ah te duele algo está bien si me duele el estomaguito ah vale bueno pues si quieres creo que me sentaron mal los 200 fetos bueno pues mira voy a preguntarle a un amigo que sabe de esas cosas vale no te vayas tengo hecha de menos que le pasa a esto por favor tengo miedo elías elías estoy aquí mira como volváis a ofrecer ay perdón 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 es que han venido 5 personas hoy 5 personas hoy ay dios mía al búnker al búnker vamos rápido mira a ver te cuento resulta que la chica dice que le duele la barriga hay que matar a alguien no porque se ha comido 200 fetos dice osea tenemos que ayudarla pero como ¿cuantos? 200 200 dice son muchos hola a todo el mundo hola a todo el mundo soy Siren Head soy Siren Head mi novia Siren Head la quiero mucho más que mi ex Natsuki Sel yo también vale eh soy muy fiel nunca le he puesto los cuadros yo también soy muy fiel me gusta la mermelada yo soy doctor cirujano y también veterinario pero claro yo no sé si Siren Head está en un intermedio yo no sé hasta que punto a ver yo creo que se puede estudiar elías se puede estudiar así que ¿qué te parece que vayamos al hospital? saquemos algunas camas y algunos monitores y veamos que le pasa vale vale yo prometo hacer lo que pueda pero tampoco te prometo nada en el otro mundo tiene mala cara es que mirará la Siren Head tiene mala cara ya ya le veo ahí la boca un poco vale pues vente conmigo voy a ir a por una poción y a por la bata y nos vamos para allá vale vale perfecto pero pancrex sube es que ahora mismo estoy no mires es que ¿pa' qué miras? perdón déjalo su intimidad la intimidad vale dame un momentito chaval vale ahí está vale ya lo tengo vámonos vale ahora me lo me tomo ahí la poción que si no soy pati corto y me cuesta más llegar pancrex vale perfecto venga por aquí los dos díganme por favor oye ¿tenéis cartilla de la seguridad social? imagino que no ¿qué es eso? tenéis una tarjetita que pone vuestro nombre que es para ir al médico no ¿para qué? no no pasa nada una cosa pancrex no te había comentado ¿qué? ¿qué quieres? mi novia se encuentra mal creo que se atragantó comiendo pero si ya lo ha dicho le damos un momento pancrex voy a convertirme en yenga es que fuimos a un restaurante y comió fetos pero también aquí mismo pancrex porque dentro no van a poder no claro no hay que sacar las cosas vamos a sacar las cosas vale ve sacando ve sacando tú las cosas que yo voy a ir convirtiéndome en yenga y preparándome ¿vale? oye espera a ver chicos a ver siéntate serenjeda en la silla de rueda tú eres tonto ¿qué pasa? no me cabe ni el pie ah pues mira en verdad puedes tener razón esta vez incluso ¿eh? vale vamos a sacar esta cama perfecto pancrex ha habido un problema tumbate en esta cama ¿qué problema Elias? nada que me iba a convertir en yenga pero que he cogido un zumo de limón al final que pensaba que era una poción perdón oh bueno da igual así nos vale Elias vale vale llevamos también el carrito este la prueba esta todo todo lo que veas eso también venga para adelante ¿tú crees Elias que esto va a servir de algo? se va a poder yo que sé yo voy a hacer lo que pueda ya te he dicho que no oye la ¿qué pasa? nada nada que se ha puesto en la cama o sea me parece a ver doctor espero que mi novia se encuentre mejor vale y aquí traigo una conexión de analgésicos su felicidad vamos a monotrizar porque si mi novia se muere tendré que volver a hablar con Natsuki-sen ¿pero qué obsesión tiene? ¿quién es esa Natsuki-sen? voy a matarla un plato un plato de comida vale yo creo que con estos analgésicos ¿cómo vas a tener exnovias? ¿no puedes? ¿pancre? ¿cómo que no? si fue mi novia solo soy yo traigo todos los que he podido con eso yo creo que está estupendo eres un cuernista me pones los cuernos vale por favor a ver le voy a dar con un martillo ¿de acuerdo? es simplemente para ver cómo tiene usted los reflejos ¿de acuerdo? ¿con qué martillo le vas a dar? con uno pequeño ah claro sí vale a ver preparada a ver dígame si le duele ha tardado como un segundo y medio en reaccionar eso es algo malo doctor ¿qué significa? normal eres tonto no me llega la dolor a la cabeza no se preocupe voy apuntando a ver vale ha tardado un segundo y medio vale ahora voy a probar en el otro me está llamando retrasada amor no voy a probar en la otra ¿vale? le doy la ha dado esta vez ha sido rápido esta vez ha sido rápido ok la pierna derecha reacciona más rápido que la izquierda muy bien vale le voy a conectar a esto ¿de acuerdo? esto lo único que hace es medir sus pulsaciones ¿vale? vale así que por favor gírese un poquito ¿esto tiene impulso? buen doctor eres ¿cómo te llamas? elías elías el yenga a ver elías el yenga de todos los santos muchas gracias ¿qué está haciendo? vale es bastante extraño páncreas un momento baja que necesito hablar contigo un momentito eh siga conectada perdone me tiré un pedo es que a ver no sé al tener dos cabezas no sé si tendrán también dos corazones pero es que como como que tienen a ver no sería tan extraño ¿vale? porque he detectado dos latidos distintos entonces podría ser como los pulpos los pulpos tienen varios corazones tienen varios corazones podemos preguntarle si eso no vale sí pregúntale si puedes tú yo sigo aquí haciendo las mediciones vale una pregunta vosotros dos ¿sabéis cuántos corazones tenéis? ¿tenéis uno, dos, tres? ninguno porque se los entregué a mi amorcito miau miau no pero no es rollo no o sea que queremos saberlo de verdad a nivel de órgano órgano vital no de amor claro amor ya sabemos que estoy muy enamorado que nos habéis engañado que tú no has tenido ninguna aventura con ningún amigo mío claro que no que se llame Witte Thunder o sea ¿quién es ese? claro ¿quién es ese? entonces solo queremos saber cuatro corazones tenemos dos para cada cabeza cuatro corazones dos para cada cabeza vale y Elias dime ven aquí voy voy ¿cuántos corazones has pillado? de momento dos pero espérate que todavía está habiendo una señal que parece que está muy sincronizada y a ver a ver qué pasa porque podría ser una tercera señal ¿una tercera? bueno tendría que ser hasta una cuarta ¿no? incluso una cuarta pregúntale de nuevo por favor para asegurarte anda vale 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 le pregunto me subo a ver entonces cuatro corazones en total ¿no? tenéis cuatro ¿por qué te inventas datos? ¿cómo que por qué? pero si lo has dicho tú tenemos dos corazones uno por cada cabeza ¿eres sordo calvo o qué? pero o sea uno ¿sordo calvo si es? o sea dos en total no tiene ni un pelo de tonto cuatro claro entre vosotros reunís cuatro claro vale dos y dos claro que sí le voy a poner una vía en uno de los dedos ¿de acuerdo? es un nada con las manos que tenéis no vais a notar nada ya está ya está puesto ahí está vale tranquila creo que voy a morir amor mío te amo tranquila 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 vale a ver aquí está la tercera la tercera a ver mi amor se ha quedado dormido ya ni habla pancri dime he detectado tres latidos lo único que a ver esto está siendo muy extraño porque yo creo que imposible no vamos a ver pancri pancri que yo creo que ni ellos mismos son conscientes de los órganos que tienen entonces vamos a salir de dudas ¿de acuerdo? yo creo que nos da tiempo ¿no? voy a hacer un análisis y así analizo directamente la sangre y vemos a ver qué sucede ¿vale? vale perfecto pínchale pínchale ya ya estoy sacando ya la sangre está ahí la vía puesta ah vale 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 claro está aquí aquí ¿no? esto es en esta en esta de aquí en esta lo tengo ahí en el dedito no se irá a morir mi novia no no para nada no de verdad que está fuera de está fuera de peligro en serio no te preocupes que se muera una cabeza la otra no por favor por cierto no mire que esto no es un espectáculo hombre la gente aquí mirando con la curiosidad esta tontería a ver espérate Lía me voy a llevar el ordenador para ver los resultados de acuerdo yo ya estoy aquí sintetizando todo tengo hambre debería comer ya vale voy a poner no espere ahora no puede comer eh hasta que terminemos con esto por favor quiero comer ya tengo mucha hambre oye una cosa y esto luego hay que cobrarle más de la cuenta eh nos debe lo de la cama y esto bueno si es ir solo con lo de la cama vale deberíamos comerlos vale a ver ya lo tengo aquí a ver qué sale qué sale qué sale ¿qué hora es exactamente? pues como las 11 de la mañana pues vamos a ver ahí estamos de acuerdo pues en 10 segunditos ya tenemos los resultados hungry bueno ¿qué tal la vida? ¿cómo va todo? perfecto así me gusta trabajo eficiente yo creo que tiene una gastrinteritis sirengeda vamos a ver porque me preocupa lo del latino vale pues ya lo tenemos aquí eh ah ¿qué pasa? mmm ¿te lo digo delante de ellos o solo a ti? hombre claro dilo dilo delante aquí ¿qué pasa? vale pues el diagnóstico mmm felicidades por el diagnóstico está usted embarazada eh vaya ¿qué está diciendo? no cgúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú